Listo, chicos, ahora sí comenzamos la clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática, ¿ok? Bien, Renato, en esta clase vamos entonces a hacer un repaso de las operaciones básicas con decimales. Bueno, pero ya como nosotros hemos hecho muchas operaciones con decimales, me voy a enfocar en especial en las operaciones con fracciones, ¿ok? Y aquí van a haber ejercicios que están combinados, algunos van a hacer sumas, otros van a hacer restas y así sucesivamente, ¿ya? Multiplicaciones y divisiones también van a haber. Aquí está una pequeña bebé que se está saludando. Dime, hola, hola, Renato. Estoy aquí en la clase, donado. Ok, entonces, como son operaciones combinadas, que o sea, van a haber ejercicios de distintas operaciones, tú tienes que pensar bien el ejercicio para poder resolverlo, ¿ok? Vamos entonces a ponernos cómodos y empezamos. Como siempre te digo, Renato, trata de dejar el micrófono encendido para que podamos participar así bastante, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Vamos a cambiarte aquí este valor. En vez de 9,25, vamos a ponerle 4 por 9, 36, 37 cuartos. Dime, Renato. Me sale de área, perímetro y volumen. Ah, pero aquí arriba, ok, ese título hay que cambiarlo. Ese título hay que cambiarlo, ¿ya? Pero estás viendo los gráficos ahí de colores, ¿verdad? Sí. Ya. Esto puede ser que tenga que ver con el perímetro o con el área o con algo de geometría. Pero lo importante es que se van a resolver operaciones distintas, operaciones con números decimales o con fracciones, ¿ya? No importa el problema que estés resolviendo, lo importante es el contenido que vamos a ver o cómo vamos a resolver esos ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ponerte 15 medios. Es esta distancia del verde. El otro sería 33 cuartos. Y el otro sería 129 décimos. Listo. ¿Ok? Lo primero dice. La pregunta, ¿la podrías leer tú, Renato? ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál será la altura de la torre formada por una figura roja en una verde? ¿Qué tendríamos que hacer si yo quiero ver la altura? O sea, si la altura de la roja es 37 cuartos y la de la verde es 15 medios, ¿qué tenemos que hacer para ver la figura formada por esas dos figuras? La altura formada por esas dos figuras. ¿Sumar? Ajá, va con la sumar. ¿Tú te acuerdas cómo sumar fracciones, Renato? Creo que sí. Ya, ya te voy a ayudar ahí. Se me apago la computadora. No se va a poder cargar otra vez. Ahí la puedo cargar y ya te voy a ayudar. Entonces, ahí tenemos que sumar, Renato. 37 cuartos más 15 medios. Ve escribiéndolo y me vas diciendo, ¿qué recuerdas? ¿Cómo harías tú esa suma? 37 cuartos más 15 medios. 37 cuartos más 15 medios. ¿Cómo hacemos esto? Sumo 37. Ok. Se cerró aquí esto, pero ya lo voy a volver a abrir. Sumas 37 más cuánto? 37 más cuánto? Con lo que aparecía. Ya. Anótalo. 37 cuartos más 15 medios. Escríbelo ahí en tu cuaderno. Que ya lo vamos a resolver. Lo que pasa es que la computadora se apaga. Vamos a dar un chancelito que coja un poquito de carga porque se me descargó la computadora. Bueno, este, tenemos entonces 37 cuartos más 15 medios. Que justamente. Un chancelito que no hay 7 más 15. No, no puedes sumar así. Las fracciones, cuando son de distinto denominador, ¿ok? Recuerda que aquí el denominador es el 4 y el 2. Ya. Son distintos denominadores. Cuando son distintos denominadores, tú no puedes sumar lineal. Nunca vas a sumar lineal. Tú lo que tienes que hacer, buscar unas fracciones equivalentes. ¿Se entiende eso? Ahí ya está prendido. Ahora sí. Ya vamos a, ya vamos a abrir ahí la, la imagen otra vez. Para que recordamos eso de ejercicio. Vamos por aquí. Tenemos entonces esto. ¿Tú sabes cómo buscar fracciones equivalentes del 15 medios, Renato? ¿Sabes cómo amplificar fracciones? No. Ok. Ya lo vamos a hacer. Tú tienes que multiplicar. Cuando vas a amplificar una fracción, tienes que multiplicar el mismo, el mismo número al numerador y al denominador. Es decir, arriba y abajo. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es amplificar el 15 medios. Y. Ok. Aquí abrió, pero tengo que volver a compartir pantalla. Acá. Básica. Ahí vamos entrando otra vez. Recording. Recording. Y compartimos pantalla. Ok. Me avisas cuando ves mi pantalla, Renato. Ahí la ves. No. No. Todavía no se ve en mi pantalla. No. Este. Ya. Vamos a esperar un ratito. Me avisan cuando la veas. Pues ya estoy compartiendo. Ahora la ves. Treinta y siete cuartos más. Quince medios. Ese es el primer ejercicio que tenemos que hacer. La. Ahí ves lo que escribí. Sí. Ok. Perfecto, Renato. Fíjate, como te decía. Lo más importante, cuando vas a sumar fracciones, tú tienes que ver si son de igual denominador o si son de distinto denominador. En este caso, el cuatro y el dos son los denominadores. Son distintos. Por lo tanto, tú tienes que buscar una forma de hacer los que sean iguales. Lo más fácil acá es buscar una fracción equivalente, Renato. Yo te voy a explicar esto con color. Yo voy a multiplicar el quince medios. Lo voy a multiplicar por dos arriba y abajo. ¿Ya? Si tú multiplicas por dos arriba y abajo, ¿cuánto te da quince por dos? ¿Quince por dos? Ajá. Veinte. Veinte. Perfecto. ¿Quiere? No. Quince por dos no es veinte. Otra vez. ¿Cuánto es quince por dos? Multiplica ahí con cuidado. No es veinte. Quince por dos. ¿Cuánto es? Sesenta. Sesenta tampoco. No. Sesenta no. Multiplica poco a poco, Renato. Mira, fácil. Dos por cinco. ¿Cuánto es dos por cinco? Treinta. Ok, va a ser treinta. Dos por cinco, diez. Son cero y llevo uno. Dos por una, dos. Y una que llevo tres. Ok, da treinta. Ahora, ¿cuánto es dos por dos, Renato? Dos por dos, cuatro. Dos por dos es cuatro. Quiere decir que ahora esto da treinta cuartos. ¿Ya? Ahora, estas dos fracciones, ¿tienen el mismo denominador o tienen distintos denominadores todavía? El mismo. Tienen el mismo. Ahora, si puedes sumar treinta y siete cuartos más treinta cuartos, puedes sumar los numeradores. ¿Cuánto te da treinta y siete más treinta? Treinta y siete más treinta. Ajá. ¿Cuánto da? Sesenta y siete. Sesenta y siete cuartos. ¿Sí se entendió, Renato? Sí. Perfecto. Ahí llegó Hayley. Bueno, todavía no ha conectado su audio Hayley. Así que vamos a seguir nosotros. Esa es la respuesta, Renato. En cuanto a la altura de la figura formada por la roja y la verde. Sesenta y siete cuartos de metros. Vamos a poner aquí. Sesenta y siete cuartos metros. ¿Ok? Ahora voy con la pregunta B, Renato. ¿Qué dice ahí la pregunta B? Ley. ¿Cuál? La B. La pregunta B. ¿Qué dice? ¿Cuál será la altura de una torre formada por una figura azul, una verde y una amarilla? Ok. Una azul, una verde y una amarilla. ¿Cómo hacemos eso, Renato? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar, restar, multiplicar o dividir. ¿Multiplicar? ¿Por qué multiplicar? Una azul, una verde y una amarilla. Imagínate que estas son las alturas, Renato. Estos dibujos que están aquí, estos números que están aquí, son las alturas. Esta es la altura de la azul, 129 décimos. Si tú le sumas, si tú le colocas aquí arriba la amarilla, esa distancia, ¿qué tienes que hacerla? ¿Sumarla, restarla o multiplicarla? Sumarla. Sumarla. Y si además le subes la verde también, entonces tienes que sumar las tres distancias, ¿cierto? Sí. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Voy a sumar 15 medios. Vamos a ver si me dejo aquí. 15 medios más. ¿Más cuánto? ¿Cuánto tengo que sumarle? ¿Cuánto vale la amarilla? ¿La amarilla? Ajá. ¿Cuánto vale la amarilla? 8,25. No, la fracción. No veas el decimal, sino la fracción. No veas el decimal, sino la fracción. ¿Cuánto vale la fracción amarilla? 15. No, aquí está la amarilla. ¿Cuánto da? 33. ¿33 qué? Cuarto. Cuarto, perfecto. ¿Y la azul cuánto vale? ¿Qué cosa? Y la figura azul, ¿cuánto vale la altura de la figura azul? O sea, 129. 129, ¿qué? 129. No me enseñaron con mal de 100 para abajo. Ok, cuando está el 10, cuando está el 10 abajo, se dice décimos o décimas. También se puede decir, ¿ok? 129 décimos o décimas. Eso está bien. ¿Ya? Ahora, Renato, cuando tú vas a sumar tres fracciones que tienen distinto denominador, tú tienes que sacarle el mínimo con un múltiplo. No, no te voy a enseñar el procedimiento formal, sino que te lo voy a explicar de una forma fácil. Por ejemplo, Renato, tú tienes que buscar un número que sea múltiplo de 2, de 4 y de 10 al mismo tiempo. Y que sea un número pequeñito, ¿ya? El número más pequeñito que es múltiplo de todos ellos es el 20. ¿Ok? Porque ¿cuáles son los múltiplos de 4? Imagínate cuáles son los múltiplos de 4. Vamos a hacerlo aquí abajo. Los múltiplos de 4 son el 8, 12, 16, y después del 16, ¿cuál viene? El 16. Después del 16, ¿cuál viene? Múltiplo de 4. El 20. Correcto. Ahora, ¿cuál sería el múltiplo de 10? El primer múltiplo de 10, ¿cuál es? 20, 30, 40. Correcto, 20, 30, así. Pero ya el 20 se repite, ¿ya? El 20 está en los múltiplos de 4 y el múltiplo de 10. Y como el 2 es múltiplo de 4, perdón, el 4 es múltiplo de 2, por lo tanto, también va a estar el 20 entre los múltiplos de 2, ¿se entiende? Ya el 20 es el mínimo común múltiplo de 4 y de 10. Por lo tanto, es el que vamos a elegir. Voy a elegir el 20. Ahora, Renato, te explico esto. Ahí llegó Hailey. Hailey, ¿me escuchas? No sé si me está escuchando Hailey. No sé si me escucha, pero bueno, vamos a seguir aquí la explicación. Fíjate acá, Renato. Cuando pase eso, que tú elijas el mínimo común múltiplo, ese mínimo común múltiplo lo tienes que escribir aquí debajo, ¿ya? Y la operación que tú tienes que hacer es tomar el mínimo común múltiplo, lo divides entre el denominador, o sea, en este caso dividir 20 entre 2. ¿Cuánto te da 20 entre 2? ¿En qué gozo no escuché muy bien? Tienes que dividir el 20, dividirlo entre 2. ¿Cuánto da? 20 dividido entre 2. Pregunta, ¿qué número multiplicado por 2 te da 20? ¿Qué número multiplicado por 2 te da 20? ¿Por 8? No, 8 por 2 es 16. ¿Qué número multiplicado por 2 te da 20? 10. El 10, muy bien. Entonces, si te da 10, Renato, ahora ese 10 tú lo vas a multiplicar por 150, ¿ya? O sea, perdón, por 15. Te di el resultado de una vez. El 10 lo vas a multiplicar por 15. Y al multiplicar por 15, eso da 150, porque nada más tienes que agregarle un 0. ¿Sí se entiende, Renato? Sí. Perfecto. Ahora, eso mismo que hicimos con la primera fracción, vamos a hacerla con la segunda y con la tercera, ¿ya? Voy aquí con la suma. Pongo aquí la suma y ahora voy. 20 entre 4. ¿Qué número multiplicado por 4 te da 20, Renato? Por 4. ¿Qué número multiplicado por 4 te da 20? Ahora sí llegó, Heili. No, cofe. Le pido mil disculpas. Que la computadora se puso muy lenta. Y ya me estaba enojando demasiado. Me imaginé, me imaginé, Heili. Tranquila, vale. Que no es culpa tuya. Hasta la computadora mía se apagó hoy. ¿Ya? Te explico, Heili. Estamos haciendo un repaso de fracciones. ¿Ok? Porque ya Renato vio fracciones en el colegio. Y estamos viendo hoy fracciones. ¿Qué era lo que tú querías ver? Ahora, lo malo es que estamos viendo operaciones con fracciones que están un poquito difíciles, ¿ok? Un poquito difíciles. ¿Ya? Pero yo creo que tú igual puedes llevar el ritmo con algunas operaciones y puedes ayudar a Renato. ¿Ya? Por ejemplo, yo le acabo de preguntar a Renato. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 20? Ah, ya da, profe. ¿Por 4? ¿Qué número me? 4 por 4 no da 20, Renato. ¿Qué número? Profe, ¿es por 4 o por 2? ¿Qué número multiplicado por 4 da 20? Ah, 4 por 5, 20. Ajá, 4 por 5, ¿ves? Eso es. Ahora, ese 5 tenemos que multiplicarlo por el 33. Tenemos que multiplicar 5 por 33. ¿Cuánto da 5 por 33? 5 por... Profe, no me hace la... Ah, 5 por 3. Ajá, 5 por 3. Ajá, 5 por 3. 5 por 3. 5 por 3. 15. 15, ajá, dijo Renato. Muy bien, Renato. Es 15, entonces yo escribo el 5 y llevo 1. Voy a anotarlo con mi mano, porque voy a hacerlo mentalmente, ¿ok? Lo anoto con mi mano. 5 por 3, 15. Pongo el 5 y llevo 1. Ahora, 5 por 3, ¿cuánto es? Otra vez. 5 por 3, 15. ¿Y una que llevo? 16. 16. Muy bien, Renato. Y muy bien, Heide. Ahí está. Da 165, ¿ok? Y ahora voy a hacer lo mismo con la última fracción. Yo le pongo aquí el signo de suma. Y ahora hacemos lo mismo con la última fracción. Bueno, el 20 lo tengo que dividir entre 10. Es decir, me busco. ¿Qué número multiplicado por 10 me da 20? 10. 2 por 10. Eso es, el 2. Y ahora tengo que multiplicar 129 por 2. Entonces, 2 por 9. Ajá, 2 por 9 primero. ¿Cuánto es 2 por 9? 18. 18. Son 8 y llevo 1. Lo anotro con mi mano, porque lo voy a hacer mentalmente. 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. ¿Y una que llevo? 5. 5. Escribo el 5. Y ahora me falta 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. 2. Ahí está. 258. Esa es la respuesta. Ahora, ya escribí la misma suma de fracciones que tenía inicialmente, Renato. La escribí como suma de fracciones con igual denominador. ¿Ya? Y lo que me falta es sumar 150 más 165 más 258. ¿Ya? Esa sí es una suma más difícil. Así que vamos a hacerla por escrito. 150 más 165 más 258. ¿Quién me dice cómo lo hacen? Ah, yo soy profe. Ajá. Adelante, Heidi. 0 más 5 más 8 sería 0 más 5 da 5. Y 5 más 8. ¿13? 13. Muy bien. Entonces, ¿puedo escribir el 13 abajo? No. Un 3 y el 1 arriba. Llevo 1. Lo voy a hacer mentalmente porque eso lo voy a borrar. Así que el 1 lo anoto con mi mano. Ahora voy 5 más 6 más 5 y 1 que llevo. ¿Cuánto da? Ok. 1 más 5 más 6 más 5. Ok. Ok. Comencemos desde arriba. 1 más 5 da 6. Y 6 más 6 da 16. No. 6 más 6. ¿18? No. ¡Ah! 6 más 6. Ah, ah, 6. Empieza por 2. ¿12? 12. 6 más 6, 12. Apréndete esa de memoria, Geli, que te ayuda. Las tablas de sumar también te ayudan, ok. Son tablas, igual. Hay ciertas cosas que tienes que aprender de memoria. 6 más 6, 12. Y ahora 12 más 5. ¿Cuánto es? 12 más 5. Ah. 17. 17. Entonces, sigo el 7 y llevo 1 otra vez. Sí. Y ahora 1 más 1 más 1 más 2. 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1 más 1 más 2. 1 más 1 más 1 da 3. 2 más 1 más 1. Y 5. Muy bien. 3 más 2, 5. Profe, porque en mi dedo yo escucho a Renato muy lejos. Sí, Renato se escucha lejos. No sé por qué se fue lejos, Renato. Se escucha pasito. Yo estoy aquí. Se escucha como, se escucha como si estuviera, como si estuviera, como le voy a poner un ejemplo, le pongo un ejemplo. Como desde donde está usted a su baño. Se escucha, se escucha el grito como si fuese tu conciencia hablando. Usted te dice, 5. Ahí se escucha lejos. Sí, es verdad. Ahora, chicos. Le intento de nuevo. Perdón, no escucha, Renato. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Le intento de nuevo. Dale, inténtalo otra vez. Vamos a ver cómo se escucha. Se me parece que fue la voz de tu conciencia, Ailey. La mía. La voz de tu conciencia. Sí, vale. Ahí está. Entonces, esta es la respuesta del ejercicio B. Voy a escribirlo aquí al lado mejor. Profe. Dígame. Una pregunta. ¿Cuánto es 4,5 dividido entre 2 multiplicado? Ah, es que la cosa es que, mira, le explico. Me saqué un 4,1 en la prueba de matemática otra vez. Ay, broma. ¿Y qué pasó, Ailey? ¿En cuál te equivocaste? ¿Cuál fue el ejercicio que te complicó? No sé, profe. No me acuerdo. Pero tengo la prueba. Pero es la primera nota que va al libro. Y no me puedo sacar un... No vale, pero es que tú ibas bien en matemática. Esa nota es una cosa puntual. Pero lo que hay es que tratar de concentrarse bien, Ailey. Yo creo que te estás concentrando mucho en ver a los lados. Te preocupas por todo. Y tú tienes que concentrarte en la prueba. Cuando tú estás en la prueba, tú estás contra ti sola, ¿ok? Y vas con calmita porque ya tú te sabes todo. Tú tienes que hacerlo con calmita, bien concentrada. ¿Ya? Porque la otra vez vi que te estabas equivocando en una resta porque pedías prestado bien. Pero entonces cuando ibas a restar, restabas más. Yo no entiendo. Si ya tú te sabes hacer todo eso bien. ¿Ves? Tú tienes que contar bien, poquito a poco. Puedes usar tus dedos sin presión, sin nada. Para la próxima prueba, si hay números, cuento dos veces. Por eso cuentas ahí, verificas bien, poquito a poco, relajado. Eso es poquitico a poco. No hay que apurarse. Porque entonces cuando uno cuenta apurado, si te equivocaste por un numerito, por ejemplo, 6 más 6, tú cuentas 6 más 6, te da 11 y tú lo escribiste 11, eso ya te resta todos los puntos. Y a veces en matemáticas, si tú te equivocas en una, te vienen varias respuestas malas después de eso. ¿Ves? Entonces por eso es que hay que darle con calmita. Mientras más calmado lo hagas, más concentrado mejor. ¿Ok? Poquitico a poco. Me envías la foto para revisártela. ¿Ok? Cuando tengas la prueba, me envías la foto para revisártela y ver en qué te estás equivocando para ayudarte. ¿Vale? Sí, cuando vengo a mi mamá y se la muestro, le dijo que se la envíe a usted. Buenísimo, Hayley. Sí, le dice que me la envíe para revisarla. Y ahí vamos a estar en contacto para mejorar esa nota. Yo quiero que tengas ahí una buena nota porque tú eres buenísimo en matemáticas. Y la profe dice, yo no repito pruebas. La nota que hizo, la nota se queda. Sí, explica a esa profe, Vale. Y tú, y bueno, cuando hay estudiantes buenos, hay que saber que el estudiante viene de todo un proceso. Porque al final la nota de la prueba no es lo más importante. Es todo el proceso que tú hayas seguido. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo poquito a poco. Ahora, voy con el ejercicio C. Fíjate, Hayley, que aquí yo tengo algunas figuras de colores. Algunas figuras de colores. Está la roja, está la verde, la amarilla y la azul. ¿Qué me dice la pregunta C? La pregunta, ¿cuál? La C. A ver, déjenme. Ya va que el profe que me está tocando aquí. ¿Cuántos metros mide la figura amarilla más que la verde? Ok, fíjate que aquí está en fracciones. La pregunta es, Hayley, imagínate que ese es un número normalito. La pregunta es, ¿qué operación tengo que hacer para saber cuánto más mide la amarilla que la verde? ¿Tengo que sumar, multiplicar o dividir? No, no, es una suma. Es una fracción. Ok, es una fracción, pero ¿qué operación hago con la fracción? ¿La sumo, la resto, la multiplico o la divido? ¿Divido? No, no divido. La multiplico. ¿Cuánto mide la figura amarilla más que la verde? La multiplico. Es decir, ¿qué dice Renato? No escuché. Yo no dije nada. Ah, no dijiste, perdón, yo escuché a alguien hablando. A ver, lo que me están preguntando es cuál es la diferencia entre la verde, o sea, fíjate que la figura verde es más pequeña. Me están pidiendo esa diferencia que estoy coloreando aquí en rojo. Cuando yo digo la palabra diferencia, ¿qué significa? Diferencia es igual a qué? A suma, a resta, a multiplicación o a división. Diferencia es resta. Ok, la diferencia es la resta. Cuando ustedes le digan la palabra cuál es la diferencia, o cuánto es más que la otra, significa restar. Ok, la diferencia entre dos y dos. En la prueba, había una pregunta que decía, por decir, cuántas plantas plantaron en el año 2009, acaso, pero hay como una trampa, porque dice, más que, entonces ahí uno tiene que, oh, esa es la prueba y no sé cuándo me saqué en esa, no me acuerdo mucho. Bueno, ahí está la respuesta, esa misma que, en eso mismo, ahí está, más que, esa es la clave. Cuando dicen más que, es una diferencia, entonces es una resta lo que tienes que hacer, ¿ya? Ahora, significa que yo tengo que restar la amarilla, que vale treinta y tres cuartos, menos, perdón, menos la verde, que vale quince medios. Ahora, este lo voy a hacer como hicimos el primero, Renato. Aquí yo tengo que verificar, Hayley, que los denominadores sean iguales. Cuando yo me refiero a los denominadores, me refiero a los de abajo, ¿ok? El cuatro y el dos, aquí no son iguales. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿qué número le tengo que multiplicar al dos para que me dé cuatro? Dos por dos. Ajá, ahí está. Estoy jugando al juego, pero sí, estoy jugando al juego. ¿Ves? Muy bien, muy bien. Bien, aquí, lo que yo voy a amplificar, el quince medios por dos, arriba y abajo. Y ahora multiplicamos, ¿cuánto es quince por dos? Quince por dos, quince por dos, pero... O cinco por dos, primero. Cinco por dos, va diez. Diez, son cero, y llevo uno. Dos por una, cuarenta. No es cuarenta. No es cuarenta. Tres por una, cuarenta. Es resta. Treinta, ahí sí, treinta sí. Ajá, dos por una es dos, más una que llevo sería tres. Ajá. ¿Ya? Profe, yo creo que se escuchó mal, porque mire, profe, yo dije que era resta, usted creo que entendió que era treinta. No, pero Renato dijo treinta, Renato dijo treinta, y la respuesta es treinta. Lo que pasa es que Renato me está dando el total de una vez, y entre tú y yo lo estamos haciendo un poquito a poco. ¿Ves? Renato me está dando el total, fíjate que da treinta porque era cero y después el tres. Eso es treinta. Entonces, ahora voy a multiplicar dos por dos. Esa sí está muy difícil. Piénsenla, muchachos. Dos por dos, cuatro. Ajá, ajá. Menos mal que Haley se la sabe, vale, porque si no estuviese difícil. Y ahora, como tenemos treinta y tres cuartos menos treinta cuartos, que es la forma correcta de leer esto. ¿Pero no sé qué es cuartos? ¿Perdón? ¿Pero no sé qué es cuartos? Eso significa que está dividido entre cuatro, Haley. Ah. En las fracciones, cuando tú tienes un cuatro abajo, se lee cuartos. ¿Ya? Entonces, treinta y tres cuartos menos treinta cuartos, ustedes pueden restar treinta y tres menos treinta. ¿Cuánto es treinta y tres menos treinta? Treinta y tres menos treinta. Treinta y tres menos treinta y... Tres. 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 Va a ser tres directamente. Porque tú puedes contar, Haley, desde el treinta cuentas hasta el treinta y tres. ¿Ok? Tú te ubicas en el treinta. Ahí empieza. Treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres. ¿Cuántas veces contaste? Tres. Tres veces. Eso es. Entonces, aquí la respuesta es tres cuartos de menos. Tres cuartos menos. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Tres cuartos de menos. Y ahora voy con la pregunta D. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Me quedan siete minutos. Voy con la pregunta D. ¿Cuántos metros mide la figura azul más que la roja? ¿Qué operación tengo que hacer ahí? Ah, ya sé. Resta. Ajá. ¿Qué dijo Haley? Resta. Resta. ¿Qué números tengo que restar, Haley? Ah, el profe, ¿cómo se lee el número de la roja? La roja es treinta y siete cuartos. La de la roja es treinta y siete cuartos. Ciento veintiún cuartos. Ciento veintinueve. Fíjate que te está dividido en diez. Dividido entre diez. Son décimos. ¿Ok? Se llaman décimos. Cuando sea así, dividido entre diez, se llaman décimos. Ciento veintinueve décimos. Menos. Menos. Diez. Treinta y siete cuartos. ¿Ok? Es la azul. La azul menos la roja. ¿Ok? Ahí la tenés. Yo creo que la... O sea, profe, porque mire. La roja tiene... Si nosotros la vemos, tiene... Tiene solo como algo así de más que la otra. La azul. Pero es que la azul se ve más larga. Pareciera la azul más alta. ¿Ya? A lo mejor en la figura se ve un poquito distinta, pero la azul es más alta. Entonces, vamos a resolver esto. Ojo, chicos. Aquí, lo más... Lo más fácil... Lo... Digamos, no es lo más... No es la palabra más fácil. Sino lo más recomendable es usar el mínimo como un múltiplo de diez y cuatro. ¿Ya? Los múltiplos de diez, el primero es el veinte. Y el veinte también es múltiplo de cuatro. Entonces, yo voy a utilizar el veinte automáticamente. Tomo aquí el veinte y lo escribo abajo, en el denominador. Y ahora me pregunto. ¿Qué número multiplicado por veinte me... Perdón. ¿Qué número multiplicado por diez me da veinte? Sí. Un... Una por diez. ¿Qué número multiplicado por diez me da veinte? ¿Diez por una? No. Diez por una es diez. ¿Qué número multiplicado por uno me da diez? No. ¿Qué número multiplicado por 10 me da 20? Es la pregunta ¿Qué número multiplicado por 10 me da 20? ¿10 por 10? No 10 por 10 es 100 ¡Ay Dios! ¡No me sé la tabla del 10, profe! Bueno, pero Este es fácil, Renato, dísela tú A ver, ¿qué número multiplicado por 10 te da 20? Por 2 El 2 Muy bien ahí, ¿ves? Facilita Claro, 10 por 2 es 20 Le agregas el 0 y ya Te da 20 Pero usted dijo tabla del 10 Acuérdate que la tabla del 10 Es la segunda más difícil Después de la del 1 Esa es la segunda más difícil Después de la del 1, ¿ok? Entonces Mire, la cosa es que usted dijo Que por la tabla del 1 Entonces yo entendí No consiga Ninguna que sea del 1 Entonces Ok, es multiplicado por 10 Que de 20 Ahora Como me dio 2 Ahora yo tengo que multiplicar 2 por 129 Entonces multiplicamos poco a poco 2 por 9 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 18 o 19 Son 8 Son 8 Son 8 y llevo 1 Lo anoto con mi mano 2 por 2 4 Y 1 que llevo 5 5 Y luego 2 por 1 2 por 1 2 por 1 2 por 1 2 Ya Da 258 Y ahora Pongo la resta Porque aquí estaba el signo de resta Entonces pongo el signo de resta Y me pregunto otra vez ¿Qué número multiplicado por 20 me da 4? Perdón ¿Qué número multiplicado por 4 me da 20? ¿Qué número multiplicado por 4 me da 20? 4 por 5 5 Entonces ahora ese 5 lo voy a multiplicar por el que está arriba El 37 5 por 37 Vamos paso a paso ahí 5 por 7 ¿Cuánto es? 5 5 por 7 35 Muy bien Entonces son 5 y llevo 3 Lo anoto con mi mano Ahora 5 por 3 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 15 15 5 por 3 15 Esta te la sabías ya Ya Acuérdate 5 por 3 15 Y 3 que llevas ¿Cuánto será? 15 y 3 que llevas Ay 18 Eso es Se escribe ahí el 18 Y ahora Restamos 258 Menos 185 No A ver ¿Por cuánto profe? ¿Se resta? 258 Menos 185 ¿Cuánto dará? Ok 8 Menos 5 8 Menos 5 3 3 5 Menos 8 1 3 No 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 se puede No se puede Le pedimos al de al lado 1 Ajá El 5 se convierte en 1 15 Y el 2 Y el 2 se convierte en 1 Entonces 15 Menos 8 15 Menos 8 15 Menos 8 Cuenta Desde el 8 hasta el 15 Ok 9 10 11 12 13 14 15 7 7 Perfecto Bien Y ahora 1 menos 1 0 Perfecto Entonces queda 73 Y en el denominador Voy a escribir el 20 otra vez Porque ese se deja ahí ¿Ya? Esa es la respuesta de la D Entonces 73 Veinteavos Se lee esto 73 Veinteavos Ahora sí muchachos Se me pasó Me pasé por un minuto Se me pasó que tengo la otra clase ahorita Así es que Con esto Llegamos al final de esta clase Pero En la clase que viene Vamos a seguir repasando Las 4 operaciones básicas Ok Y después empezamos con un nuevo tema Que hoy iba a empezar con un nuevo tema Pero como Llegó un pelito tarde Por la cuestión de la computadora Por eso Repasamos esto Ayudando a Renato Ah Profe Entonces La mamá Mire Usted Hace las cosas Porque usted Si la mamá No le avisa Que no llegó el niño Usted comienza En la clase Y ver el tema Claro Claro Así es Así es Aprovechando que Renato Tenía una duda De lo que estaba viendo Pero Igual Si Renato llega tarde Y tú llegas temprano Entonces yo te puedo dar la clase a ti sola Del tema Gracias otra vez Gracias otra vez por haber participado hoy Los felicito Van súper bien Y nos vemos ahora El jueves a la misma hora Ok Los espero allá muchachos Córtense bien Le mando un abrazo Le digo a mi mamá Que le pase la prueba Exactamente Que me envía la foto Para yo revisarte Vale Que estén muy bien Hayley Un abrazote Chao Renato Córtense bien Nos vemos Chao